Sobre la desaparición de estos siete jóvenes trabajadores de un call center en la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en Zapopan, pero también esta misma semana se encontró una fosa clandestina más allá en el municipio de Puerto Vallarta, donde las madres buscadoras denunciaron que Ciencias Forenses pues solamente llegó, recogió las osamentas y se fue sin hacer absolutamente ninguna investigación más. Las platicamos para ello con Sandra Quiñones, que es coordinadora en Puerto Vallarta del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, mejor conocido como CLADEN, para saber qué es lo que está pasando realmente en aquella región costera, sobre el tema de desapariciones, sobre el tema de fosas y sobre todo el tema también de lo que están haciendo las autoridades al respecto. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Víctor, buenos días. Sandra, una fosa más en Puerto Vallarta. Sí, desgraciadamente este fin de semana se encontraron tres predios en la Agencia del Colorado, en Puerto Vallarta, con muchos huesos, demasiados huesos para nuestra desagradable sorpresa. Sandra, con lo que nos compartías, otro problema en torno a las fosas clandestinas es la falta de protocolos en Puerto Vallarta para el rescate de los restos humanos. Sí, algo que nos insistían mucho las madres buscadoras cuando llegamos en la mañana era que éramos mucho un campié con el personal de Ciencias Forenses que estaba recolectando estos huesos porque no estaban siguiendo los protocolos de miedo de que si alguno de los huesos podría contener algún material cinético que se pudiera extraer para poder identificar, para tener la identidad de la persona y en su defecto poder contactar a la familia, pues esto no se iba a poder llevar a cabo, ¿no? Por la falta de los guantes apropiados, por la falta de las botas, incluso había personal que no traía las bandas en la cabeza y en la parte del cuello para evitar que gotas de sudor pudieran caer sobre estos huesos, ¿no? Así estuvo trabajando el personal de Ciencias Forenses hasta aproximadamente una, una y media de la tarde del día domingo todo lo que recolectaron el sábado y todo lo que recolectaron por la mañana del domingo fue sin estos protocolos y eso a las madres botadoras les preocupaba muchísimo, ¿no? Porque esta identificación sabían que iba a ser un poco más que lo normal de esta falta de equipo como de protocolos porque sí nos dimos cuenta que incluso estaban trabajando a la interpedia ahorita está haciendo muchísimo calor en Puerto Vallarta, el sol cae a plomo y el personal estaba así tal cual, sin toldo, sin una manta, sin ninguna condición que les permitiera tener un trabajo dentro de lo que cabe un poco más ligero, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sobre todo por el tema de los rayos del sol. Sandra, las madres buscadoras también estaban denunciando que muy probablemente ese sitio localizado era también un sitio que se utilizaba para incinerar cuerpos algo que decían ellas, las autoridades no se preocuparon por investigar más allá. Sí, de hecho nos comentan que ellas cuando llegan encuentran sobre una pila de llantas calcinadas una serie de huesos de manera muy superficial y cuando llega a fiscalía recolecta los huesos y ellos procedían a retirarse pero las madres les insistían en que tenían, el protocolo indica que donde encuentres huesos tienes que hacer un barrido, ¿sí? Incluso hay estas profundidades en este barrido para constatar que ya no existe material óseo. Sin embargo, fiscalía fue, pues nada más están estos, yo me voy. Entonces ellos entre los escombros de estas llantas quemadas, muchas, muchas llantas quemadas empiezan a encontrar huesos. Y entonces en esta medida es que obligan al propio personal de fiscalía y de ciencias colectivas a tener que regresar a este previo a hacer el barrido correspondiente, ¿no? No solo rescataron los que estaban de manera superficial entre los escombros de las llantas sino tuvieron que empezar a hacer las excavaciones y en la medida que éstas iban dándose, pues iban saliendo mucho más huesos, ¿no? Pareciera que aquí a la fiscalía lo único que le interesa es recolectar lo que está de manera superficial sin meterse a hacer todos los protocolos, indicarles y las experiencias a que realicen todos los protocolos porque aquí en Pópolis sabemos que hay muchos lugares, muchos, el fin de semana. Justo esto, Sandra, ¿qué está pasando realmente en Puerto Vallarta en materia de inseguridad y en el tema de las desapariciones? Mira, en el tema de desaparecidos, pues no tenemos una cantidad considerable de personas desaparecidas, no localizadas. En el tema de seguridad tenemos un grave problema porque el ser un destino turístico de la calidad y el nivel que es Puerto Vallarta nos ha hecho que las autoridades de todos los niveles destinen todos los recursos al tema turístico sin tomar en cuenta que para que un destino turístico funcione de manera óptima pues quienes vivimos aquí, quienes prestan los servicios a estos turistas que nos visitan pues tenemos que estar en condiciones bien, ¿no? Tiene que tener todo un esquema de seguridad empezando por nosotros pero pareciera que, bueno, no pareciera, todos los esfuerzos que se hacen a partir de los temas de seguridad están enfocados a la franja turística y bueno, yo el domingo que estuve ahí a nivel municipal tenemos un equipo que tiene que ver con búsqueda de personas dentro de la policía municipal sin embargo, pues no están capacitados los platiqué con algunos de ellos no están capacitados no saben exactamente qué hacer fiscalía para desapadrecidos marinos, militares estas unidades de búsqueda de personas desaparecidas de la policía municipal todos estábamos parados viendo cómo el personal de ciencias forenses estaba acá abajo y ellos sin saber exactamente cuál es el papel en situaciones es decir, urge una capacitación urge mucha sensibilización a las autoridades urge equipo urge recursos porque sí tenemos un grave problema en este tema de desaparecidos y lo que la los predios que fueron localizados el fin de semana las madres buscadoras estaban ahí y nos decían sabemos que Vallarta hay mucho pero las autoridades no quieren investigar a esto Sandra hay que sumar las deficiencias forenses que tiene Puerto Vallarta es el tamaño del municipio y también al nivel de inseguridad y violencia que hay sí sí a nivel de forense Vallarta ahorita tiene una crisis no contamos con médico legista no contamos con un antropólogo forense las instalaciones del semolfo no cuentan con los laboratorios necesarios para hacer ya no digo pruebas de ADN no pruebas como muy básicas no hay el personal a final de cuentas de hecho quienes estuvieron haciendo esta búsqueda esa recolección de los huesos este fin de semana fue personal de Guadalajara quien vino a apoyar al poco personal que estaba aquí en Ciencias Forenses y pues era el personal de base necesitamos sí que Ciencias Forenses de Guadalajara revise la política que está instrumentando en los municipios al interior del estado porque lo que está haciendo no sólo retrasa integración de carpetas sino incluso revictimiza a muchas personas porque se les obliga a tener que acudir a municipios fuera del estado a realizarse algunas de las periciales que son necesarias y contamos con una delegación regional pero no está equipada Oye Sandra ¿y ya por fin tienen titular en la fiscalía o todavía no? Ya ya hace aproximadamente un mes llegó el nuevo titular de la fiscalía parece que está parece que está en la mejor disposición desconozco hasta ahorita algún plan de trabajo que he platicado con él pero no no sobre todo los temas que a nosotros nos interesan ¿no? como con los temas de feminicidios el tema de abusos sexuales violaciones sobre todo a niñas y adolescentes Sandra te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y que también nos compartas esta información por supuesto que estaremos pendientes de lo que suceda ahí en esta nueva fosa clandestina en Puerto Vallarta muchas gracias gracias buen día muchas gracias es Sandra Quiñones es integrante